Bueno, espero que estén muy, pero que muy, muy bien. Estamos aquí con un pequeño video, yo creo que hasta va a ser un short. Haciendo básicamente las tiradas por Shunjuan. Vamos a ver si me sale, la verdad me sorprende. O bueno, mucha gente dice que no, que gasto muchos recursos en Ellen. A ver, yo que hice por Ellen en total 88 tiradas o 90, yo creo que alcancé a lanzar. Y aún así, jugando el contenido, apenas terminé el capítulo 3, haciendo los eventos que han habido, que han sido dos nada más. Y haciendo una que otra cosita de exploración y farmeando la cavidad cero, ya tengo 7000 pantallas. O sea que yo creo que si bien Ellen hizo que mucha gente se fuera hasta el hard pity o hasta el infame pity, o no sé cómo le llamen eso, cuando te toca tirar más de 100 o casi 100 tiradas, yo creo que el juego pues ha ido dando su recompensa. Así que pues bueno, no sé, digo yo. Vamos a ver cómo va la cosa. Si me sale rápido, divina gloria. Si no, baila. Y vale un amplificador. Dupe de Nicole. Ok. Vale, 2 de rango A. Nicole, Nicole. Bien, bien. Bien. Ya hemos como 50 ya, ¿no? Uy, 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 uy. A ver. Uno. Ay, ay, ay. Ouch. Y ven. Ouch. 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 Ush. Me dieron, pues a ver, me esperaba, ¿no? O sea, yo creo que ya gasté 60 deseos. Eh, a ver, aún hay tiempo, ¿no? O sea, 18 días farmeando, haciendo la cavidad cero y teniendo el evento actual que creo que da, no sé cuántas pantallas da, pero pues da bastante. Yo creo que alcanzo. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez.